Irritación, manchas y granos son algunas de las principales consecuencias estéticas derivadas de la fricción constante de la mascarilla contra la piel. En esa área precisamente de nariz, barbilla, área perioral, se está acumulando el calor y eso genera mucha humedad. Entonces hay un aumento de las bacterias y nos crea ese acné mecánico. Lavar el rostro al menos dos veces al día con un jabón que no irrite la piel y controle el exceso de grasa ayuda a combatir este acné en específico. Cuando ya nos quitamos la mascarilla, lavarnos con un jabón neutro y aplicar una gel hidratante de base ligera, eso nos va a ayudar un montón. Y si a eso le sumamos las limpiezas periódicas hechas en un lugar profesional, vamos a mejorar también todo este aspecto. Según los expertos, en caso de que se sufra un brote de acné, lo ideal es tratarlo localmente y usar cremas específicas con principios activos, teniendo en cuenta el tipo de piel. Cuando son tratamientos va a depender si es tratamiento de hidratación intensiva, tratamiento regulador graso o tratamiento de nutrición, es uno cada semana el número de cinco. Pero si son las limpiezas esporádicas, vuelvo a repetir, es una cada semana. Finalmente se destaca la importancia de cuidar la alimentación y reducir el estrés, ya que estos episodios hacen que la adrenalina y el cortisol aumenten y se produzca una reacción que se refleja en la piel. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advierte que no se debe usar una mascarilla húmeda y que ésta debe cambiarse más si se está visiblemente sucia para proteger la salud en general. Para Teleprensa, Canal 33, Tatiana Iraeta.